El catálogo de Roblox es sin lugar a dudas un sitio demasiado inmenso en el cual hay miles y miles de objetos subidos a lo largo de los más de 15 años que esta funciona hasta Don Roblox. Y la verdad es que yo creo que con tanta historia, que con tantos años de haberse estado publicando constantemente accesorios en este catálogo, sería algo demasiado raro que no hubiera objetos exclusivos. Los cuales los tengan únicamente un selecto grupo de pequeñas personas o que de pleno los tenga un único usuario. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar en el video de hoy, de objetos de Roblox que son tan exclusivos y tan especiales que solo los tiene una persona. Así que bueno, ya sin más introducción, comencemos con el tema del video. Me gustaría empezar hablando de uno de los casos los cuales considero de los más bonitos y honestamente es una cosa que a mí me encantó que Roblox haya hecho. Verán, este usuario que están viendo en estos momentos en pantalla es DiamondPistol25. Y este sombrero que están viendo aquí, de Diamond Hat, es un sombrero dedicado a su persona al cual únicamente él lo tiene. Resulta que Diamond visitó las oficinas de Roblox en el año 2017 a los 9 años de edad gracias a la fundación Make-A-Wish. Esta fundación se encarga de cumplir los deseos de niños que tengan o hayan pasado algún tipo de enfermedad muy fea para intentar darles un poco de felicidad en sus vidas. Mientras que están pasando momentos tan desesperanzadores como lo son los de tener una enfermedad como por ejemplo el cáncer. Enfermedad que justamente y lamentablemente pasó a Diamond a la corta edad de tan solo 6 años. Pero que afortunadamente logró recuperarse 8 meses después. El punto es que Diamond deseaba tener su propio sombrero de Roblox. Así que gracias a la fundación Make-A-Wish logró que el staff de Roblox le creara uno. Déjenme decirles que he tenido la oportunidad de hablar un poquito con Diamond Pistol 25 y de hecho hasta tuve una entrevista con él. Entrevista que bueno, por motivos de fuerza mayor no logré subir. El punto es que Diamond fue realmente muy buena onda conmigo. Me contó un poquito de cómo fue haber estado en las oficinas de Roblox y el haber hablado un poquito con admins y desarrolladores de juegos. Además del hecho de bueno haber sido recompensado con su propio sombrero exclusivo de Roblox por haber logrado pasar con éxito algo tan feo como lo es el cáncer. Describiendo el mismo el haber estado en las oficinas de Roblox como una experiencia que nunca se olvidará. Ya prosiguiendo con otro usuario ahora tenemos uno de los que diría yo es uno de los casos más excepcionales de este video. Y estoy hablando del usuario DedoTHS. Este usuario es un youtuber de Corea del Sur aparentemente muy apreciado por Roblox. Ya que este usuario solía estar habilitado para hacer directos en el canal oficial de Roblox en Twitch. Además de que varios de sus videos están subidos al canal oficial de Roblox. Ahora lo verdaderamente curioso y el por qué estamos hablando de este youtuber llamado Doty es que no tiene ni uno ni dos. Sino que tres accesorios exclusivos solo subidos al catálogo de Roblox para él y para nadie más. Y la verdad es que incluso serían cinco en el caso de que contáramos su ropa. La cual también está subida por la cuenta oficial de Roblox y tiene también un único owner que es este youtuber llamado Doty. Los objetos únicos y exclusivos de Doty son el Doty Hair, la Doty Smile, la Doty Bandana, la Suspenders Shirt y los Black Cuffed Pants. Y realmente me parece muy curioso que Roblox haya tenido este tipo de favoritismo con este youtuber. Habrá sido porque quizás era uno de los primeros youtubers asiáticos de Roblox y querían darle mucha atención para que hiciera mucho contenido de Roblox y así poder expandirse a países asiáticos. Pudo haber sido por eso o pudo haber sido por cualquier otro motivo, la verdad es que no lo sé, quizás Roblox estaba generoso ese día, no tengo ni idea honestamente. Así que bueno, pasemos al siguiente objeto. Aunque bueno, en realidad aquí no solo tenemos un objeto para mostrar, sino que dos. Primero, el Champions Sword Pack perteneciente al youtuber Krikraft y el Champions Sword Pack 2.0 perteneciente al youtuber Tanker. Básicamente estos dos Champions Sword Pack se dieron en la primera y en la segunda temporada del evento RB Battles. Eventos que aunque muy posiblemente la mayoría de ustedes conozcan, lo procederé a explicar para los que no se hayan enterado todavía de lo que va al RB Battles. En la primera y en la segunda temporada del evento RB Battles, se juntaron gran variedad de youtubers de habla inglesa para luchar en diferentes juegos de Roblox. Eliminando a un youtuber en cada ronda hasta que queden muy muy poquitos los cuales se enfrentarían en una final. Krikraft fue el ganador de la primera temporada del RB Battles y por eso se le dio el Champions Sword Pack. Y Tanker fue el ganador de la segunda temporada del RB Battles y por eso se le dio el Champions Sword Pack 2.0. Pero siguiendo tenemos al Ultra Comando, un objeto del catálogo de Roblox que actualmente tiene un precio muy exorbitante. No porque la persona que lo haya puesto ese precio realmente espera que alguien lo compre, sino porque la persona que lo tiene, al ser literal el único owner de este Ultra Comando, para comenzar yo creo que ni sabe ponerle un valor exacto. Ya que díganme ustedes cómo se calcula el valor de un objeto así exclusivo. Además de que por supuesto es un Ultra Comando, la persona que lo tiene, ¿por qué querría venderlo? Obvio que no lo va a poner a un precio razonable y en el caso de que alguien lo quiera comprar que lo haga por esa cifra de Robux que él puso. Que la verdad es que yo creo que ningún desarrollador, que son las personas que normalmente usan sus Robux en Limited caros, quieran comprar un objeto que casi son 4 millones de dólares si tenemos en cuenta las tasas de Debex que los desarrolladores usan. Hago tanto énfasis en esto y me desvío del tema del video porque realmente quiero aclarar esto. Ya que verdaderamente me enojo un poquito que personas desinformadas como Aida que Core hagan videos quejándose de los precios que tienen los Limited más caros de Robux sin tener en cuenta factores importantísimos. Como el de que no es Robux los que pone esos objetos en venta, sino que son los jugadores. Que esos objetos muchas veces ni los compran usuarios normales, sino que desarrolladores. Que esos precios no son justos ni equivalentes al valor que tiene el ítem. Sino que el objeto al tener tan poca cantidad de owners, las pocas personas que los tienen no buscan venderlos, sino que buscan quedárselos y en el caso de que los vendan que sea por un precio muy caro. Para así asegurarse de que casi nadie esté dispuesto a comprar ese objeto en cuestión. O quizás porque lo quiera tradear por un objeto que tenga el mismo valor que el que está vendiendo. Que además de eso, también lo que hacen para encontrar estos objetos es filtrar por ítem más caro a ítem más barato en el catálogo de Roblox. Y la verdad es que no sé qué más esperan al usar objetos tan clásicos, icónicos y únicos como ejemplo. Más vale que van a estar caros. Porque son los objetos que tienen los owners que tienen que son muy muy poquitos y debido a eso tienen un valor fijo y muy caro. Pero en fin, solo quería aclarar esto ya que verdaderamente hay mucha desinformación con esto de los Limiteds. Y más encima, gran parte de esa desinformación es muy fomentada por gente que no se informa en lo más mínimo a la hora de hablar de temas como estos. Pero en fin, ya prosiguiendo con el tema del video, el Ultracomando fue entregado en un inicio al usuario actualmente llamado Ultrag-Oat. A través de nuevamente la fundación Make-A-Wish. Este usuario padecía la enfermedad de Hot King, un cáncer que ataca una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Y debido a esto le pidió a la fundación Make-A-Wish el deseo de tener el Ultracomando. Además de también que el Ultracomando se volviera Limited. Así que también le cumplieron ese segundo deseo. Un tiempito después, el dueño original del Ultracomando lo tradeó con un usuario por un Dominus Infernus. Hoy en día el actual dueño del Ultracomando es UC Ungnow, el cual busca tradearlo por un objeto de un valor similar. Así que es por eso que lo vende a un precio tan caro, porque no busca venderlo, sino tradearlo. Y en cuanto a Ultrag-Oat, dueño original del Ultracomando, pues hoy en día no tiene ni el Ultracomando obviamente, ni tampoco el Dominus Infernus por algún motivo. Parece seguir activo en Roblox, ya que su última conexión al momento de la realización de este video fue hace poco más de 12 horas. Y bueno, aquí finaliza la historia de este tan curioso Ultracomando. La verdad es que ya no sé qué más decir respecto a este objeto. Prosiguiendo y ya para finalizar el video, tengo un objeto que yo creo que no podía faltar. El Dominus Venari, perteneciente al usuario Roku. Muy posiblemente la mayoría de aquí ya conozcan la historia de este Dominus y el evento en el que se consiguió. Pero para la gente que no lo haga, les resumiré un poquito la historia. Básicamente en el año 2018 se llevó a cabo en Roblox el evento de Ready Player One. Evento en el cual hubieron una diversa cantidad de juegos con distintos desafíos muy difíciles y retantes a lo largo de distintos juegos. Para no hacerla muy larga, luego de buscar y encontrar numerosas pistas para llegar al final del evento, todo terminó en Jailbreak. Juego en el que el primero que lograra descifrar todas las pistas y llegar al final del evento conseguiría el Dominus Venari. Y bueno, como ya dije, el afortunado en conseguirlo fue Roku. Y todos los demás luego de él consiguieron las Golden Wings of the Pathfinder, que la verdad es que están buenas, pero obviamente no tan buenas como ese jugoso Dominus Venari que ojalá lo tuviera. Pero en fin, hasta aquí llega este video cerrando con broche de oro con el Dominus Venari, el cual es uno de mis objetos únicos preferidos honestamente. Para ser honesto, me quedaron varios objetos los cuales los tiene una sola persona para mostrar aquí, así que en el caso de que les gustaría ver una parte 2, estaría completamente encantado de hacerla ya que tengo contenido un poquito de sobra. O bueno, quizás tampoco de sobra, pero sí como para hacer un video un poquito similar a este por lo menos. Pero bueno, eso solo lo haré en el caso de ver muchísimo, pero que muchísimo apoyo en este video de aquí. Ya para casi ir finalizando, quiero aprovechar los últimos momentos de este video, que por si no se dieron cuenta, es el último video del año, para agradecerles en serio un montón por todo el apoyo que me lograron dar en este 2021. En serio, todavía no puedo creerlo. Me cuesta trabajo en serio creer que terminé el 2020 con 910 suscriptores y que en este 2021 no solo llegué a tener 1000 suscriptores, sino que también llegué a los 10.000. Y que ya estoy terminando el año con casi 12.500. Logré desbloquear la monetización y cobrar mis primeros dólares con YouTube y eso quizás sea el primer paso para conseguir mi sueño, el cual es poder vivir de esta plataforma, cosa que me encantaría. La verdad es que espero un montón que pasen un buen año y que empiecen el 2022 de la mejor manera, con mucha felicidad y con mucha motivación para cumplir sus objetivos. Yo para este año 2022 la verdad es que no tengo meta de suscriptores, ni de visitas, ni de seguidores en cualquier plataforma, ni nada de eso. Simplemente que fluya y que mi esfuerzo y dedicación marque en qué tanto creceré en YouTube y en mis redes sociales y en Roblox y en donde sea. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias en serio a todos y cada uno de los que están viendo este video y de los que hayan visto cualquier video de mi canal, que se hayan suscrito, que hayan dejado like, que hayan comentado alguna vez, lo que sea, cualquier granito de arena, cualquier mínima acción. Para las personas que me ayudaron a moderar en los directos, que también me gustaría ser algunos cuantos este 2022, para las personas que me donaron y los que se hicieron miembros del canal, para todos básicamente, mis amigos, mi familia, todo el mundo. Pero en fin, hasta aquí llega el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho. En el caso de que les haya gustado, por favor dejen su like, suscríbanse con la campanita activada para enterarse de todos los nuevos videos que vaya subiendo, dejen un comentario positivo, si consideran que subo poco contenido aquí en YouTube, pueden seguirme en TikTok, donde subo contenido diario de Roblox. Además de en mi Twitter y en mi Instagram, para ver las tonterías que publico allí de vez en cuando. Y en el caso de que sean nuevos en mi canal, los invito a ver más de mi contenido relacionado con la plataforma de Roblox, como por ejemplo, algunos de estos dos videos que les están apareciendo aquí en pantalla. Por mi parte, eso sería todo por el video de hoy, así que nos vemos en la siguiente.